Lucas capítulo 4 verso 18 dice así hasta ahí nos queramos les he convocado con el propósito de que podamos ser mejores siervos no le he convocado a enseñarle sino a aprender juntamente con usted si usted quiere saber yo creo que soy el que necesita más de todos entre más se conoce al Señor menos sabe uno porque a medida que usted va descubriendo más la grandeza de Dios se va dando cuenta que en realidad no es nada lo que uno sabe cuando alguien dice que sabe mucho alguien dijo por ahí solamente yo sé que no sé nada en una ocasión un hombre me dice yo conozco la Biblia de cuerito a cuerito me dijo o sea desde una pasa a la otra pero hermanos eso no es algo que me impresione porque en realidad hermanos aquí tenemos suficiente agua para ahogarnos o sea que aquí hay materiales es palabra de Dios aquí hay suficiente material para entretenernos una eternidad y no podemos descifrar los misterios las profundidades de lo que es la vida espiritual ahora si vamos a aprender a ser discípulos meditaba en esta tarde pidiéndole al Señor la dirección lo primero que vamos a estar descubriendo es la fuente de el discipulado o sea de donde procede esto que es lo que queremos ser nosotros que significa el discipulado quiero decirle que en una ocasión me invitaron a una iglesia y fui no sabía que vendía de la instrucción a un grupo de hermanos y me dijeron hermano ahora le corresponde a usted compartirnos la enseñanza y cuando comencé a escuchar a algunos hermanos hablar les digo hermanos yo creo que aquí vamos a empezar con la primera lección todos estaban tan entusiasmados porque ya se iban a graduar todos hablaban de la graduación que iban a tener hablaban de hacer sus tarjetas de presentación y se emocionaba porque iban a usar la palabra reverendo y les digo hermanitos creo que vamos a empezar aquí con el estudio ¿por qué? porque lo primero que nosotros debemos aprender es la humildad es a imitar a nuestro Señor porque Él dijo yo soy nuestro Señor nuestro Maestro y vengo a lavaros los pies y así como yo he hecho vosotros también tenéis que hacer con aquellos que están a vuestro alrededor ¿cuántos queremos ser discípulos en esta noche? ¿cuántos queremos ser discípulos del Señor? ¡Aleluya! vamos a aprender en esta noche de donde procede lo que nosotros queremos ser quiero decirle hermanos si meditamos aquí en esta escritura Lucas capítulo 4 verso 18 el mismo Señor Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí ¿por qué? por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres hermano, hermana que está aquí ¿de dónde procede la vocación? porque tiene que ser una vocación ¿debemos nosotros de saber qué significa la palabra discípulo? ¿de dónde procede eso? el Señor Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias del reino de los cielos a aquellos que estaban desvalidos a aquellos que no tenían oportunidad aquellos que no tenían consuelo dicen ¡me ha ungido! ¿qué quiere decir eso? que la misma esencia de Dios el mismo ser de Dios ha de tomar lugar en una persona con un solo propósito alumbrar no solo el entendimiento sino el corazón del hombre aquí en la tierra para que se dé cuenta que hay un Dios que le ha preparado un lugar en el reino de los cielos ¡aleluya! ese es el trabajo del discípulo cuando uno hermanos empieza a aprender lo que quiere decir la palabra discípulo no hay lugar para las cosas especiales en la vida personal no hay lugar para las atenciones especiales ¿quién va a tener tiempo de las cosas especiales de este mundo cuando hay tantas almas que se están muriendo o que están muertas espiritualmente? ¡aleluya! ¡aleluya! una vez me invitaron a un desayuno más de 350 mujeres se iban a reunir en un hotel de Disneylandia se pagó el desayuno y se tenían que servir los desayunos solamente vinieron unas 10 mujeres y se exhibieron todos los desayunos yo acababa de entrar a Guatemala y a El Salvador al ver tanta necesidad tantas almas perdidas y con un programa de radio se alimentan miles de almas y aquellas mujeres querían llevar a cabo un proyecto de edificar un edificio que les iba a costar nada más algo sencillo 20 millones de dólares y cuando yo oí los propósitos que tenían yo me quise salir porque nadie llegó más que 8 o 10 personas y mucho a esa reunión y yo dije Señor yo me voy de aquí este no es mi lugar y el Señor me dijo yo te traje a predicar y a ellos les vas a predicar pero Señor la mayoría habla en inglés pues les vas a predicar en inglés si con trabajo yo hablo español y el Señor quería que predicar en inglés y les prediqué en inglés esa mañana y el Señor habló de una manera especial y yo me acerqué y les digo hermanitas amadas ustedes no tienen visión espiritual mire lo que se está perdiendo aquí con eso que ustedes pierden en esos desayunos yo a través de un programa de radio alimento todo un país no en la barriga no en el estómago no al vientre sino al alma estamos entendiendo cuantos discípulos del Señor hay aquí o al menos cuantos aspiramos a ser discípulos porque le voy a decir con el perdón que me merecen los pastores pero todavía no llegamos a decir no hermanos al menos yo no lo siento ¿por qué? porque dice la escritura el Señor Jesús es nuestro modelo y Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para ir a dar las buenas nuevas a los pobres ¿qué es ser un discípulo? discípulo es aquel que permite que el Espíritu lo posea y lo mueva a diferentes horas tenemos nuestro Maestro es el Espíritu pero nosotros tenemos que ejecutar la obra ya no está el Señor Jesús en aquella humanidad que tenía para que Él caminara Él mismo dijo a sus discípulos mayores cosas que las que están viendo que yo hago van a ser ustedes porque yo me voy a mi gloria ustedes se van a quedar con la responsabilidad que tremendo como veía el panorama el Señor de la abundancia de discípulos que nos encargó y dijo rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies porque a la verdad la Mies es mucha y los obreros son pocos de acuerdo a esas palabras que dijo el Señor de donde vienen los obreros quien los envía a quien se refería a Dios los obreros vienen de Dios quiere decir vienen influenciados vienen influenciados de Dios y esas personas son incansables no se doblegan por nada hay tormenta y después de la tormenta sale todo mojado ahí tambaleándose pero corría para seguir adelante le viene la lucha la prueba la violación y aunque no doblega pero no quema ahí lo cubre la niebla y después va apareciendo cuando la niebla se va disipando y sigue caminando hasta el día que el Señor Jesús venga que dice la palabra el Espíritu del Señor está sobre mí porque he sido enviado a dar libertad a los cautivos ojalá que podamos entender por eso le digo que yo que voy a llegar al discípulo ese es el plan esa es la esperanza esa es la visión pero si usted me dice hermano usted es discípulo no la verdad que no lleno todavía el molde como dijo el hermano me queda muy grande el título porque necesitamos estar saturados del Señor el Señor dice me ha ungido para dar las buenas noticias a los pobres miren hermanos el cristianismo de estos días hay mucha imitación y poco cristianismo verdadero el verdadero cristianismo ve la necesidad cuántos cree a comparación de los que habemos de cristianos cuántas personas cree usted que no conocen la palabra del Señor somos unos poquitos y multitudes y multitudes de gentes que no conocen de la palabra de Dios quiere decir que la tarea es pesada quiere decir que el trabajo es algo y ahí tenemos el ejemplo de donde procede la palabra discípulo o sea que es me refiero yo a de donde esa persona es influenciada de donde va a venir esa vocación ese llamamiento cuando le hablo de un llamamiento le hablo de algo que se siente acá dentro de algo que cada uno de los hombres y las mujeres lo sentimos pero pocos queremos tomar el reto porque requiere de muchas cosas fatiga para esta carne llegar el momento a renunciar a su trabajo pero no para perder el tiempo yo conozco muchos llamados pastores y evangelistas que dejan su trabajo para dormirse hasta mediodía y para recibir un sueldo sin trabajar no hermanos el que se dedica 100% tiene que trabajar doble doble para el señor porque la pasión no le deja en paz y a una cosa y a otra pero siempre ocupado en las cosas del señor me está entendiendo entonces hermanos recuerde de donde el donde procede nuestro llamamiento el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón ahí está el ejemplo ahí está nuestro ejemplo ahí está nuestro patrón no hablo de un patrón que nos manda como los que hay allá en México hablo de un patrón a seguir un ejemplo a seguir que dijo el señor he sido enviado a qué a sanar a los quebrantados de corazón o sea el asunto viene directamente de Dios a pregonar en libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos de lo que está el mundo lleno de eso es de lo que nosotros vamos a estar haciendo nuestro trabajo imagínense hermanos y póngame mucha atención ¿cuántos de aquí quieren ser usados por el señor? les voy a dar hermanos una clave les voy a dar un secreto cuando ustedes quieran que Dios los use pónganse las manos del señor pero no vayan a ser del tipo de predicadores que andan ofreciendo sus servicios por donde quiera a ver quien los quiere ocupar como si no estuviera lleno el mundo de gente sin Cristo que es lo que quiere ese predicador que saca la tarjeta y perdóneme si a alguien le doy por ahí que es lo que busca ese predicador que saca la tarjeta y dice cuando me necesite aquí está mi tarjeta ese está ciego que no ve el mundo lleno de almas se preparó salió del instituto sabe teología y sabe tantas cosas pero quiere venir a donde haya alguien a quien predicarle que ya diga ven gloria a Dios un día caminando mi pastor y yo nos estorbamos y chocábamos a cada rato los dos y un día le dije sabe que pastor para no estar chocando usted y yo Dios le bendiga que no ama la obra si porque la amo por eso me voy deles de comer a estos hermanos porque me está echando las cintiretas a mi y a esta gente no le toca nada y eso que me está dando a mi no me alimenta espiritualmente y le digo que les de ahí deles de comer alimente a los que crezcan espiritualmente yo me voy me dijo usted se va a perder sabe no se a donde no señor y mire que para donde usted vea como le dijo Abraham a Lot Lot para donde veas hay llanura y para donde yo vea también escoge para donde quieras y me fui y comencé con mis vecinos y con mis amigos y con el mecánico que ahora es pastor de una iglesia el que me arreglaba mi carro me lo traje a escuchar y ahora es pastor de una iglesia porque lo que sobra son almas perdidas por ello le digo hermano si usted llega a ser un discípulo sea de los discípulos que son solicitados que mucha gente quisiera tenerlos en su iglesia porque son de bendición no del tipo de ministros que cuando va llegando dice cuidado que ahí viene el hermano porque viene a sacar el dinero viene a ver que se lleva que precioso es cuando lo buscan a usted y le dicen hermano háganos el favor mire es de bendición su presencia ya me están entendiendo entonces hay que entender lo que significa ser discípulos en esta noche vamos a ir aprendiendo poco a poco porque esto requiere de muchas cosas muy importantes que tenemos que hacer le voy a pedir que abramos otra escritura más y esta la vamos a encontrar en Lucas capítulo 19 verso 10 gloria a Dios aleluya hermanos les voy a hacer una pregunta si usted pasa por algún lugar donde hay un estanque de agua y en ese lugar hay alguien que ha caído y se está ahogando en ese lugar y aquella persona le pide auxilio cuánto tardará usted en lanzarse al agua qué pasó hermanos estoy hablándole en español cuánto tardará usted en lanzarse al agua al rescate antes que inmediatamente al oír el grito y usted sabe que aquella persona se está ahogando hay que acudir queremos ser discípulos de Cristo hermanos que pasó con ese amén queremos ser discípulos del Señor vea lo que dice Lucas capítulo 19 verso 10 porque el Hijo del Hombre vino a qué a buscar y a salvar lo que se había perdido esa era su misión que tremendo hermanos el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido se da cuenta por qué el Señor inmediatamente comenzó se da cuenta usted por qué en tres años y medio revolucionó todos aquellos lugares porque no paraba dice que ya estaba oscureciendo y la gente seguía viviendo con sus enfermos a que los sanara y terminaba de sanarlos y se iba al monte de los olivos a orar y los discípulos como nosotros se iban a dormir gloria a Dios Señor se llegó la hora de dormir porque no te viene Señor a descansar vente a dormir déjense ahí vengo al ratito y por la mañana lo veían de rodillas allá en el monte del olivar y los discípulos en una ocasión nos dice la escritura que les invitó a que oraran con él porque sentía la carga muy pesada y les dijo vengan acompáñenme aunque sea una hora vengan y se fueron con él pero en cuanto se hicieron comenzaron a roncar y posiblemente le decía Pedro Santiago Juan y ellos sí señor y comenzaban a roncar otra vez y llegó el momento que dijo bueno duerman tranquilos no hay problema que tremendo ninguna hora dice pudieron velar conmigo dice la escritura y aquí es donde yo quiero que pongan mucha atención yo le digo una cosa y le quiero preguntar le quiero preguntar algo el señor no tenía pecado cierto él no tenía pecado si lo viéramos desde un punto de vista de responsabilidad a quien debería de importarle más el hombre perdido al señor o a mí dígese bien vamos a verlo como debe de ser porque servimos al señor el día de hoy porque nos de algo alguien dice a veces señor yo te sirvo con todo el corazón pero me vas a dar el carro que te estoy pidiendo yo te sirvo y me entrego con todo el corazón señor pero acuérdate que te estoy pidiendo una casa si me das la casa en cuanto me la des entonces me dedico 100% y el señor dice si como no por eso no te la doy porque me estas buscando servir con condiciones bien dijo el apóstol Juan que el amor de Dios excedía todas las cosas dice la escritura mas Dios muestra su amor para con nosotros Pablo dice en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros esa frase de Lucas 19 10 está tremenda hermanos porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y yo le digo señor que tanto te importaba lo que se había perdido para que vinieras a buscarlo que tanto te importaba mi condición que tuviste que tuviste que venir a meterte a este mundo lleno de pecado y pasar esa vergüenza como malhecho y morir como el más vil de los pecadores para buscarme y salvarme ahora hermanos donde debe estar nuestro sentir para con los demás la mayoría de cristianos somos egoístas ya el señor nos ha rescatado nos ha cambiado la vida miserable que teníamos nos ha puesto en un lugar de honra somos personas transformadas pero a veces nos consolamos con estar en ese lugar cambiados transformados y las multitudes que se mueren en sus pecados en sus vicios cuando yo me recuerdo que eran las cuatro de la mañana o las tres de la mañana y me levantaba de estar sentado ya no había amigos me había pasado la noche con los amigos cada quien se había ido por su lado y me encontraba solo y me levantaba y decía pues donde amanecí y me iba caminando a ver si encontraba algún lugar conocido así caminaba sin saber a donde por allá como a las seis de la mañana había una mujer por ahí vendiendo algo de comida caliente y ahí llegaba y para hacer tiempo a ver si me controlaba me sentaba a comer algo ahí y comenzaba a ver como que el mundo comenzaba a ponerse en orden y ya comenzaba a descubrir la calle y ahí voy llegaba a mi casa todo sucio y imagínense como se ve uno ya 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 multitudes hay un lugar en tu Guatemala hermano guatemalteco que se llama Chimaltenango y un día fuimos a hacer un servicio ahí y al llegar a una esquina estaba un niñito como de cinco años sin ropa sentado en una banqueta ahí queriendo despertar a su padre que estaba borracho inconsciente aquel chiquito quería despertarlo le hablaba lloraba quería moverlo y no podía cuando levanté yo la mirada vi hacia allá a lo lejos y parecía que había pasado la guerrilla por ahí había dejado la gente tirada y les digo y estas gentes que están para allá todos están bolos y yo le dije señor así me encontraba yo antes concédeme a través de la radio predicar a esta gente que sean alcanzados por tu palabra porque así estaba yo y me acuerdo como estaba y me acuerdo como lloraba y le decía Dios mío quítame este vicio y yo mismo decía ya no lo voy a hacer si puedo luego venían los amigos luego venían los problemas y había que caer en el mismo hoyo a lo que me refiero es a esto que interés tenía el Señor en venir a buscar y a salvar lo que se había perdido y que fue lo que hizo traer a doce hombres tras él día tras día no hacían otra cosa que estar viendo lo que él hacía y oyendo lo que él decía porque pronto se iban a quedar con tremenda responsabilidad y el Señor les dijo vayan y háganme discípulos a todas las naciones que les dijo vayan no les dijo otra cosa más vayan y háganme discípulos a todas las naciones sabía usted que la mayor parte del tiempo que el Señor tuvo en su ministerio que fue de tres años y medio en lo que más se concentró fue en llamar discípulos y prepararlos en meterles la pasión allá adentro en esta semana Dios va a estar haciendo llamamientos no el hermano Rodríguez yo le aseguro que si yo hiciera un llamamiento y comenzara a decirle mire usted 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 y usted y usted y usted va a ser un buen ministro dice el Señor hijo tú estás viendo por encima pero yo soy el que veo el corazón en esta semana Dios va a estar sacando personas de las sillas gritándolos va a sacar de ahí les va a agarrar de ahí adentro y los va a sacar y los va a traer con un llamamiento divino que a uno no lo para nadie cuando yo sentía aquel toque del Señor cada día cada día venía al altar y le decía Señor aquí estoy si de algo te puede servir este hombre aquí está y el Señor no me mandaba a ningún lugar y yo no me apresuraba hermanos que están aquí no se apresuren nada más estén preparados porque en el momento que usted menos espere el Señor lo llama y de ahí en adelante usted ya no vuelva a ser el mismo yo me recuerdo que a mí me llamaban los hermanos a las 3 de la tarde que venía del trabajo me paraban y me decían hermano quiero hacerle una pregunta bájese hermano voy a cambiarme de ropa voy a bañarme voy a comer ahí está mi casa enseguida no hermano solo una preguntita y se va eran las 3 de la tarde cuando descendía de ahí gracias a Dios que ahí me daban de comer pero me daban las 3 de la mañana cuando me iban soltando y llegaba a la casa todo sucio del trabajo pero sentía que estaba haciendo lo que Dios quería y me decía mi esposa sabes que aquí iba a haber divorcio porque no te veo y yo le decía y que quieres mujer si el Señor es el que me ha llamado pero es que ya no nos dedicas tiempo y que tiempo te dedicaba antes que no me salía por las tardes y me pasaba con mis amigotes allá con la botella y te llegaba a las 3 de la mañana también pues ahora déjame hacer algo que valga la pena si tanto tiempo ya perder tanta gente déjame ver si logro aunque sea uno sacarlo de la condición que se encuentra que dice la palabra del Señor Lucas 19 10 no puedo pasar de ahí porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿cuántos queremos ser discípulos del Señor? ¡Amén! uy con ese amén hermanos a mí casi me me hace que me desmaye ¿cuántos queremos ser discípulos del Señor? ¡Amén! les voy a hacer una pregunta ¿a qué vino el Señor? a buscar y a salvar lo que se había perdido ahora ya se rescató lo que se había perdido ya no hay nadie que falte hermanos se nos ha cargado el trabajo por causa de aquellos que no han querido trabajar y si nosotros no nos lanzamos como discípulos del Señor pero no por nuestra cuenta no se mueva el mismo Señor les dijo a sus discípulos después que lo habían visto actuar después que habían andado con Él por tres años y medio les dijo no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y cuando sean investidos del poder de lo alto les aseguro que me van a ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra necesitamos la investidura del Espíritu para que podamos ir al rescate porque con la vida hay muchas almas que tienen que ser rescatadas porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a mí se me juzga por muchas cosas a veces me dicen ¿y para qué pide dinero por la radio? para ayudarles a que trabajen porque van a estar acumulando en el banco y con deseos de hacer algo para el Señor le pido para alcanzar a hacer un poquito más aunque force a la gente ¿para qué quiero su dinero aquí? va a haber muchos aún hermanos que han trabajado conmigo que le van a decir el hermano Rodríguez tiene una cuenta en Suiza sería el más tonto del mundo para andar abriendo una cuenta por allá escondidas en una cuenta más lejos estoy almacenando en el reino de los cielos y Dios lo sabe y yo sé que allá y la bolilla y el orijo rompen allá el ladrón lo hurta el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hizo su trabajo llevó a cabo la redención allá en la cruz y dijo ahora nada más llévales el mensaje y diles que alguien murió por ellos y que ahora con que crean en aquel que murió y resucitó por ellos ellos pueden ser libres y pueden heredar la vida eterna Pablo decía el amor de Cristo me constriñe decía tengo el amor de Cristo y eso es lo que no me deja en paz me recuerdo de la vez cuando Elías iba pasando y Eliseo araba y Eliseo vio que venía Eliseo vio que venía Elías en dirección a él y dijo ay señor que traerá el profeta conmigo y llegó y le saludó al pasar le tiró la capa y se puso a temblar y Eliseo dijo señor que quieres conmigo señor y voltea a Elías y dice señor que te hago es que ya me marcaste es que ya me tiraste la capa es que ahora ya tengo que servir al señor el señor me dijo que te la tirara tú sabrás Eliseo el señor me dijo ve y tírale la capa Eliseo y yo hice eso si tú quieres tira la capa ¿cuál es el problema? y Eliseo dijo no ya el señor me ha puesto la mirada ya no me puedo escapar muchas veces me llegaron a decir mire que apenas su trabajo iba prosperando trabajó casi 15 años en ese trabajo y cuando iba prosperando ahí tuvo que encontrar por qué ya no pude seguir que ya no le sirve en las manos o qué se accidentó un hombre algo peor ya el señor me hizo un llamado que le sirva nada más a él pero que le sirva no que pierda mi tiempo hermanos que precioso dice la palabra del señor el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuál sería la urgencia de Dios que tremendo Dios vio la necesidad del hombre y lo vio en su condición miserable de pecado inmediatamente acudió al rescate usted y yo hermano usted y yo vamos a responder delante de Dios por las almas cuántos cuántos hay aquí que le han entregado su vida a Jesús para qué le sirve su vida y mi vida en sus manos si no estamos dispuestos a hacer la obra que él vino a comenzar y a terminar en la cruz pero que nos encargó que le dijéramos a la gente que ahí se llevó a cabo su redención Pablo dijo el amor de Cristo me constriñe sabiendo esto que si uno murió por todos entonces todos murieron dice el amor de Cristo no me deja en paz porque tengo que anunciarle a cada persona que Cristo murió por él y cuando él se dé cuenta que Cristo murió por él él puede ser una persona diferente hermanos que tanto nos importan las almas nos importa lo que le importa a Dios como vivíamos antes como vivíamos antes aquí había mujeres que se engañaban al esposo tan tranquilamente y no sentían ni el menor remordimiento hoy yo no le puedo decir eso hermanita es una santa de Dios ah pero en el tiempo antiguo era tremenda en mi pueblo yo conocía a una mujer que engañaba a su esposo y el amante de ella traía un amigo y sacaba el rifle de aquella mujer y le decía al amigo de su amante toma el rifle de mi esposo y si lo ves que venga simplemente mátalo para que no nos den problemas y señor hermanos de donde nos trajo el señor que éramos antes yo le digo señor yo buscaba ansiosamente a tres hombres para quitarles la vida yo salí de mi casa y yo mismo me dije así mismo a mi casa no vuelvo si no cumplo lo que tengo que hacer y salí de mi casa un día se me puso un hombre delante mío y me habló de la palabra de Dios y como que volví en sí y dije que ando haciendo a donde voy que iba a ser señor iba a destruir iba a violar tus mandamientos señor alguien puede decir hermano no sabía que uno de los mandamientos dice no matarás yo aprendí los mandamientos desde niño pero me los pusieron acá arriba miren la mente en el entendimiento no en el corazón sabía los mandamientos porque de niño me dijeron los sacramentos de la santa madre iglesia son siete el primero bautismo el segundo confirmación el tercero penitencia el cuarto extremo y ahí comenzó y los mandamientos de Dios son diez y entre ellos estaba el de no matarás y yo quería matar y yo tenía odio si conocía si había oído de la palabra de Dios pero como que no me hacía volver en sí todo el que mata el que roba el que adultera tiene religión y conoce lo que Dios dice pero hace falta que le alumbre la palabra hace falta hace falta que le alumbre allá adentro hace falta un corazón convertido para que una persona pueda despertar el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido imagínense la brisa que tenía Dios por salvarnos llevó a cabo la obra el Señor en la cruz reunió a doce hombres y les dijo ahora es de ustedes la responsabilidad hermanos es de nosotros la responsabilidad usted no va a ser absolutamente que dar el mensaje usted es el correo nada más tan pronto usted habla el Señor va haciendo la obra en los corazones alguno de ustedes ha comenzado a hablarle a los demás y antes de comenzar no le ha dado miedo no ha tenido nerviosismo y ahí va y se devuelve y no mejor después y se va de lado y no le habla a la persona pero el día que logra vencer el temor y le habla a la primera y le recibe y le dice si cuénteme más donde como a ver dígame si le escucho y usted dice ay Señor escuchó recibió y más cuando se convierten al Señor aleluya aleluya yo me gané las primeras almas cuando todavía no les podía decir nada a las gentes llegué a un amigo de mi pueblo y le digo mira algo me ha pasado algo tengo ya que tienes pues no sé pero espérame tantito y fui y me traje a mi pastor hermano dígale y el pastor le dijo ¿por qué? porque yo no le podía decir nada todavía pero lo traje a mi pastor y él le dijo ahora es un predicador que está por ahí anda pero es predicador y hace unos días allá en México en el estado de Guerrero está un hermano que me dice conozco a fulano que así acá y allá y más allá y ha prosperado y le digo ay si yo le hablé la palabra de Dios pues me dijo que un amigo de él es eso yo le hablé la palabra del Señor y me da gusto que siga firme y me da gusto que esté predicando pero cuando no sabía cómo testificarle le hablé de Cristo porque el Hijo del Hombre vino a qué a pasar vacaciones a la tierra y nosotros qué vamos a hacer llévese eso en su corazón en esta noche el Hijo del Hombre vino a qué nada más fíjese que primero a buscar y a salvar lo que se había perdido vino a buscar y a salvar qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios ser sanos y descansar pasar las tardes tranquilos viendo la televisión y venir a la iglesia cada ocho días hermanos el Señor nos habla tan precioso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos dijo así como yo he hecho así haga ustedes Pablo dijo haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el mismo sentir que tremendo usted es un Cristo aquí en la tierra la iglesia es el cuerpo y el cuerpo tiene la misma esencia de la cabeza el Espíritu está entre nosotros dice que somos el templo del Espíritu el Espíritu se mueve y lo que hace falta es que se mueva el cuerpo el Espíritu se mueve pero es necesario que el cuerpo se mueva por el Espíritu esa es la única diferencia hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús cual sentir no llegó al pozo de Jacob y traía hambre el Señor y los discípulos que ya se lo comían a el Señor tenemos hambre Señor ya no soportamos oh Señor esto es terrible y dice miren saben qué para que no atraen vayan se vayan frente y compren busquen algo de comer no les dijo dos veces se fueron inmediatamente Señor ven con nosotros vamos tú también necesitas comer mira te ves muy demacrado ven con nosotros no vayan vayan hijos vayan a comer cuando regresan nosotros comiéndose las cosas que habían conseguido lo ven a lo lejos y está con una mujer a poco hasta mal pensados dijeron el Maestro con una mujer si el Maestro vio que llegó la mujer y le dijo mujer dame de beber señor le dice que no sabes que los judíos y los samaritanos no los llevamos anda hombre dame de beber y aquella mujer le dice sabes que el pozo es muy hondo tú no tienes como sacarla y comenzó anda dame de beber y por fin le dijo sabes que si supieras quien te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría beber agua viva él te daría beber agua viva y cuando llegaron los discípulos le dijeron Maestro aquí traemos la comida Maestro anda come y dijo el Señor creen que ya no tengo hambre pero Maestro si venías con tanta hambre como nosotros y les dijo yo ya comí como que ya comiste te trajo de comer esa mujer no yo le di de comer a ella como es que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos no debe haber otra cosa más importante que nuestras vidas que el hacer la voluntad de Dios eso es lo principal ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? hermanos la tarea es bien pesada para los discípulos yo he visto un poquito la obra he llegado al Salvador hermanos son multitudes de gente hambrienta de la palabra de Dios y usted comienza a hablar y la gente comienza a llorar y comienza a recibir he llegado a Guatemala hermanos y una gente que todavía no habla ni español con lo poquito que entiende el español están recibiendo y vienen y le hablan a uno la mitad en español y la mitad en su dialecto pero lloran de una manera tan especial que precioso es cuando te dicen gracias hermano porque Dios te ha usado para rescatar mi alma de la condenación del infierno y uno le dice Señor gracias que te puedo servir de algo hermano hermana Dios te quiere usar de una manera especial pero cuando hables habla como de parte de Dios no acuses no juzgues no llevas una hacha para descargar el golpe tú llevas las buenas noticias del evangelio le vas a decir a la gente que aproveche la oportunidad porque el reino de los cielos se ha abierto para él o para ella busca de miles de maneras alcanzar esas almas para que no se pierdan hay que llorar al Señor hay que gemir al Señor para que nos dé sabiduría como ganar esas almas que bueno es el Señor que nos ama hermana tú puedes ganar muchas almas hermano tú puedes ganar muchas almas los discípulos del Señor son aquellos que se interesan en seguir llevando el mensaje son aquellos que van a cumplir con aquella labor que les encomendó su maestro y esa labor es alcanzar las almas perdidas Gracias por ver el video.